En la última encuesta, les di para que elijan entre tres organizaciones de Dungeons & Dragons. El Centarín, los Zarpistas y el Enclave Esmeralda. Los resultados estuvieron muy parejos. Ya que veo que hay un interés bastante equilibrado por las tres organizaciones, voy a hacer los tres videos. Pero no todos juntos, no me da tiempo. Hoy voy a contarles sobre el Centarín, la semana que viene sobre el Enclave Esmeralda y la que sigue sobre las Zarpistas. Bien, empecemos. El Centarín es una organización criminal supermafiosa que de tan mala es maléfica y con un código de conducta que solo los beneficia a ellos. Su objetivo principal es dominar todo el territorio, desde el Mar de la Luna hasta la Costa de la Espada, por cualquier medio que sea necesario. También conocidos como la Red Negra, el Centarín tiene su base de operaciones en el Alcázar de Sentir. La historia del Centarín empieza hace más de siete siglos atrás. Antes de que existiese el Alcázar, en la zona solo había una pequeña pero resistente fortaleza con un puerto, que fue comprada por unos comerciantes zembianos. Ellos querían mejorarla, pero para esto necesitaban dinero. Así que decidieron vender derechos de atraque en el puerto a otros mercaderes interesados. Y estos no faltaban. Justo, justo, se ve la casualidad que muchos bardos empezaron a cantar historias sobre las riquezas escondidas en el Mar de la Luna. Los envidiosos dirán que fueron contratados por los zembianos. Altos muros de piedras rodearon al asentamiento. Y un gran pero humilde castillo fue construido en la esquina noroeste para albergar un cuartel. El más vivo de los comerciantes, Elfström, se mudó al castillo y se autodenominó Lord del Castillo. Al toque, los compañeros saltaron para reprocharle. Y él le dijo que ellos ahora eran lords de la ciudad y que le metan a hacer leyes, seguridad e impuestos para poder conservar el cargo. En cuestión de meses, todo el terreno dentro de las murallas había sido vendido y edificado. Elfström anticipó que las patrullas de mercenarios no iban a ser suficientes. Iban a necesitar defensas mágicas. Así que decidió viajar al sur en busca de un mago. Encontró a uno muy poderoso llamado Centar, que le llamó la atención. Centar accedió a proteger el castillo a cambio de que lo nombren Lord como a los otros comerciantes y que todas las decisiones en la ciudad se tomen por un consejo de lords. Nadie objetó, así que Centar se sumó al consejo y todos estaban felices porque ahora seguro que iban a estar protegidos. Excepto que al poco tiempo de la llegada del mago al castillo, seis otros lords murieron de formas misteriosas y fueron reemplazados por miembros recomendados de Centar. Nada sospechoso. Excepto por un mercader zembiano y por un clérigo llamado Brest, el resto de los reemplazos eran todos magos. Ahora bien, una de las primeras cosas que hizo Brest fue erigir un templo en honor de Bane, el dios del miedo, el odio y la tiranía. Elefstron confrontó a Centar sobre esto, cosa que al mago no le gustó mucho que digamos, y pronto comenzó una pelea. Pese a que Centar era muy poderoso, el mercader había acumulado una cantidad enorme de objetos mágicos durante su vida y con estos logró matar al mago. Lamentablemente, el último hechizo que lanzó Centar terminó con la vida de Elefstron. Los otros magos, aliados de Centar, al ver lo que había sucedido, decidieron reescribir la historia y contaron que ambos hombres habían muerto peleando contra un hechicero malvado. Decidieron renombrar la ciudadela a el Alcázar de Sentil y le dieron el título del or del castillo al hijo de Elefstron y buscaron a otro mago que tome el lugar de Centar en el consejo. La ciudad creció más y más, aprovechando su ubicación comercial estratégica, conquistando pueblos cercanos y construyendo las paredes más altas y resistentes que podían. Los magos del consejo eventualmente se convirtieron en liches y se retiraron del consejo, no sin antes nombrar a sus sucesores. Todo parecía marchar bien en el Alcázar. Su único problema eran los reinos vecinos que miraban con recelo el avance casi inexorable de los límites de la ciudad. Así que los senetiles propusieron a los líderes de las otras ciudades restaurar la ciudadela del cuervo y que sea una defensa entre las hordas invasoras y todas las ciudades del Mar de la Luna. La economía de la zona floreció gracias a la protección de la ciudadela, pero los senetiles nunca aprendieron a compartir. Usando una invasión orca como distracción, tomaron control de la ciudadela, colgaron sus estandartes por todas las murallas y empezaron a rebodearse en su crepulencia pensando que habían sorprendido a todas las demás ciudades con su traición y su repentino aumento de poder militar. Pero la gente no es estúpida. Lo único que le faltaba a los senetiles era retorcerse los bigotes, usar un sombrero de copa y un monóculo. Pero todos sospechaban de ellos y habían preparado planes de contingencia. En la zona se estableció una especie de guerra fría con pequeños ataques aquí y allá, pero nada concreto. El senetil sabía que al no tener el factor sorpresa no iban a poder derrotar a las otras ciudades con facilidad. Así que cambiaron de estrategia. En vez de soldados, empezaron a mandar espías a los reinos enemigos. Y en vez de usar la fuerza bruta, comenzaron a depender de la corrupción y el control mágico. Muchos años después, Harlshun, un guerrero de renombre, fue nombrado como el Lord Supremo del Alcázar de Sentil. Su principal rival entre los lords de la ciudad era Calcontor, un mago de renombre. Los hijos de Harlshun, Asmuth y Manchun, junto con el hijo de Calcontor, Chess, fueron enviados por sus padres a recorrer el mundo y probarse como hombres. Luego de que sus hijos se hubiesen ido, Calcontor envenenó a Harlshun y se regodió en sus planes malignos. A ver gente, esto nunca funciona. Si vas a matar a alguien, lo haces calladito y te vas sin dejar evidencias. En fin, Harlshun sacó fuerzas de donde no tenía y le tiró una silla por la cabeza a Calcontor. Porque todos saben que la debilidad de un mago es cualquier tipo de golpe físico. Lo dejó medio atontado y lo defenestró. Defenestrar es una de mis palabras favoritas. Significa tirar a alguien por una ventana y tengo pocas oportunidades en mi vida de poder usarla. Así que hoy también aprendieron una palabra nueva. Este canal es una cosita escultural. Cuestión. Estaban en una de las torres más altas del Alcázar, así que Calcontor no sobrevivió a la caída ni Harlshun sobrevivió al veneno. El sacerdote Ulsan Bainservant asumió el poder en su lugar. Sus hijos, mientras tanto, seguían de aventuras. Encontraron en el camino una tumba que se suponía guardaba una poderosa espada, pero adentro además habían tres arpistas que estaban tratando de conseguir la espada, pero para bienes más benéficos. Los arpistas logran enceecer a Asmus y Manshun pierde su mano derecha tratando de agarrar la espada. Los tres huyeron como el haucha por tirante, dejando que los arpistas se encarguen de la espada danzante. Incapacitado, Manshun decide que lo mejor sería aprender a usar magia. Un par de noches después, los tres muchachos se cruzan con un grupo de aventureros y los matan mientras duermen. Entre el botín encuentran una varita, que Manshun cambia por un hechizo de regeneración para su mano, y un libro de hechizos, que se queda para el mismo. En una posada en el camino, los senetiles se enteran de la muerte de sus padres y deciden emprender el camino de regreso para reclamar su lugar en el consejo de los lords. Ahora bien, Manshun sabía que entre dos hermanos no podían dividirse un título, y él era el hermano menor. Así que, aprovechando que su hermano estaba ciego, lo hace caer por un barranco. Cuando Chess y Manshun llegan a Senetil, son interceptados por sacerdotes asesinos, enviados por Ulsan. Pero logran derrotarlos, y con la ayuda de un amigo de la infancia de Manshun, el clérigo of Sol Shembril, Manshun derroca a Ulsan y toma su lugar como Lord Supremo. Manshun, con la paranoia extrema característica de los magos, está convencido que todos a su alrededor conspiran en su contra. Así que crea una organización secreta de espías y asesinos que lo ayudarían a conservar el poder, el Santarín. Para afianzar su puesto como líder del Santarín, Manshun hizo un pacto con un observador sacerdote supremo de la iglesia de Bain. El trato era que los observadores iban a usar sus poderes mentales para hacerle creer a la gente que era Bain mismo quien le estaba hablando, y les pedía que haga cosas que beneficien a Manshun. A cambio, Manshun les prometió que iban a hacer que la iglesia de Bain se volviese más poderosa e influyente de lo que jamás había sido. En realidad, a Manshun le importaba poco y nada Bain. Solo quería convertirse en un archimago y vivir rodeado de riquezas y lujos. Pero, él no quería tener un trabajo de oficina ni alquilar sus poderes mágicos. Él tenía a su cargo una red de magos, ladrones y asesinos y pensaba ponerla en uso. Estableció el nuevo objetivo del Santarín, crear la ruta comercial más corta entre el Mar de la Luna y la Costa de la Espada. Dominar las rutas comerciales era dominar la economía de la región, ideología que mantienen hasta la fecha. A lo largo de los años, muchas cuestiones políticas y religiosas afectaron la ciudad de los Santils y su estructura jerárquica, pero el Santarín se mantuvo constante. No les importa si su dios es Bain o Siric, si su sede está en el Alcázar de Santil o en la Ciudadela de los Cuervos. Los objetivos del Santarín son inamovibles. Controlar la iglesia de la región, sea del dios que sea. Proveer servicios que son ilegales en la mayoría de las ciudades del Mar de la Luna y asegurar la destrucción de cualquiera que se interponga en su camino. Algo a tener en cuenta es que el Santarín es una organización mafiosa. Nadie puede contratarlos solo por única vez. Si querés que te hagan de guardaespaldas porque alguien intentó asesinarte, es probable que ellos mismos sigan mandando asesinos para que tengas que seguir con los guardaespaldas. Si les pedís que protejan tu caravana en el viaje de ida, van a atacarla en el viaje de vuelta. Si los contratás como ejército invasor, se van a quedar con lo que sea que hayan invadido hasta que vos pagues un rescate. Son muy buenos a lo que hacen, pero son codiciosos y despiadados. La única desventaja que tienen es que fomentan mucho los intereses personales de sus miembros. Si todo el Santarín se decidiese a cumplir un objetivo en común, ya hubiesen conquistado Fairun hace siglos. Esta fue nuestra reseña sobre el Santarín. Si te acordás lo que significa de fenestrar, dale like al video. La suscripción a nuestro canal va a ser gratis durante la próxima media hora, así que aprovechá a conseguir una si todavía no la tenés. La semana que viene sale el video sobre el Enclave Esmeralda, así que activá las notificaciones para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!